Cumbia, cumbia Al compás del tambor ya me di cuenta Al compás del tambor ya me di cuenta Que soy tamborilero con la experiencia Que soy tamborilero con la experiencia Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la gocesita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la gocesita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tu la gocesita muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que a tu lado se sienta muchacha Con mi rico tumbao estarás gozando Con un trago de ron estarás vibrando Con un trago de ron estarás vibrando Yo quiero que suene la guacharaca Para que a tu lado se sienta muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que a tu lado se sienta muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que a tu lado se sienta muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que a tu lado se sienta muchacha Suave, 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 suave Acaríciala, acaríciala Yo quiero que suene la guacharaca Para que a tu lado se sienta muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que a tu lado se sienta muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que a tu lado se sienta muchacha Pero quiero que suene la más cara Para que tú la loces que estamos acá Y acuérdate del cliote